Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Aida de Soto y en esta oportunidad un saludo muy especial para todo el equipo de emprendedores digitales Perú con Aida de Soto y a la red del equipo de diamantes a más. Para mí es un gusto poder compartir con muchísimos de ustedes los tratamientos de la línea Novaze por una razón importante. Los tratamientos de la línea Novaze tienen muchas funciones que tú necesitas conocer para poder verte 10 años mucho más joven, así como puedes ver, 10 años más joven. Lo más importante es que vas a poder conocer el aplicativo SkinSpur, un aplicativo que te dirige directamente al tratamiento que tienes que iniciar para el cuidado de verte 10 años mucho más joven. Este es el objetivo de la línea Novaze, que muchas personas a través de los tratamientos específicos puedan recuperar su piel. El crecimiento de tu negocio se basa en algo muy importante que tiene Ariflame, la línea Novaze. Muchas personas al ver el paquete completo de la línea Novaze desconocen que la inversión diaria que tienen que hacer, ya sea para hombres o mujeres, oscila entre 2 soles 10 a 3 soles 20 diariamente para poder verse mucho más joven. Lo que me encanta de la línea Novaze es que es el único aquí en el Perú que tiene la regeneración de sus propias células a un 200% de colágeno, tiene el ácido hialurónico y tiene también las células madres orgánicas, cosa que aquí en el Perú vas a encontrar muchos productos que tienen colágeno, pero no tienen células madres orgánicas. Todos estos conceptos y terminologías, resultados y evidencias vas a poder conocerlas este miércoles 15 de septiembre a las 9 en punto de la noche. Así que esa es nuestra cita, 9 en punto de la noche, miércoles 15 de septiembre a través de la sala virtual Zoom. Escríbenos, ahí tienes para poder contactarte con nosotros y de esta manera puedas conocer que el crecimiento de tu negocio está basado en productos que tengan la continuación. Cuando alguien prueba la línea Novaze ya sea para hombres o para mujeres, va a poder tener la seguridad de que este producto lo va a tener que utilizar toda la vida. Imagínate verte siempre libre de arrugas, es lo que nosotros buscamos aquí en nuestro programa. La categoría de Novaze, tanto para hombres como para mujeres, tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, vas a encontrar la línea Novaze Antimperfecciones, que es exclusivamente para personas que tienen piel rosácea, piel graso, con poros abiertos, piel graso sensible. Personas que tienen manchas, por ejemplo, con la línea Williams. Una línea Novaze de Ariflé para poder eliminar las manchas, emparejar el rostro y eliminar las arrugas. Funciones muy importantes que la vas a poder conocer aquí este miércoles 15 en nuestro taller Novaze con tu amiga Ida Esoto. Así que te esperamos, no faltes.